vamos a realizar un vídeo donde yo tenga un rectángulo y lo pueda dividir en n partes iguales y a su vez de esa n partes iguales yo pueda tomar m partes y que también me lo muestre como fracción para iniciar el proyecto vamos a empezar a ubicar los puntos a y b que van a ser la base de nuestro rectángulo vamos a construir nuestro segmento punto punto en este caso punto a b una vez tenemos el segmento vamos a dividir el segmento en partes iguales en cuántas partes vamos a dividirla en n partes colocamos un deslizador entero me está dando aquí el nombre de n que va desde 1 hasta 30 yo le voy a colocar 20 ok entonces este segmento lo voy a dividir en n partes iguales para eso miren el código que les aparece en pantalla secuencia que tenga expresión variable valor inicial valor final entonces la expresión que va a ser me va a ubicar un punto que va a partir desde d a a ese punto le va a sumar una constante k que va a multiplicar a la diferencia entre b menos a y ese pedazo lo va a dividir en n partes iguales la variable que he comentado aquí es k el valor inicial va a ser 1 y el valor final va a ser n como se puede observar a medida que varío n se va dividiendo por ejemplo si n es 4 1 2 3 y 4 partes bueno vamos a continuar con el proyecto para eso ahora vamos a construir un rectángulo como su nombre lo dice debe ser ángulos rectos voy a utilizar la herramienta perpendicular para pasar una perpendicular por este extremo y una perpendicular a f por este otro punto b vamos a ubicar ahora un punto vamos a ubicar ahora un punto por aquí y sobre ese punto ahora vamos a trazar una perpendicular que pase por ese punto ahora lo que nos falta es ubicar el punto de intersección y ya tenemos los vértices de nuestro rectángulo vamos a ocultar listo vamos a construir ahora nuestro rectángulo que debería ser rectángulo a b c d le decimos aquí sobre el polígono punto que serían los puntos serían a b c d muy bien ya tenemos nuestro polígono vamos a ocultar las etiquetas d d y b bueno ahora que nos queda por hacer el mismo comando que utilicé para colocar esta lista de puntos voy a hacer un comando idéntico pero para esta otra lista de puntos entonces ese comando de la misma manera es secuencia expresión la expresión sería va a partir de d para mi caso la diferencia en este caso sería c menos d c menos d que es la longitud de ese segmento que lo va a dividir en n partes donde la variable donde la variable va a ser k que va a comenzar desde 1 hasta n lo que nos hace falta es unir la lista de puntos de a b con la lista de puntos de d a c para eso procedemos con el siguiente comando que sería secuencia expresión la expresión en este caso sería un segmento entonces sería segmento punto punto el segmento punto punto sería por ejemplo en el punto 1 sería elemento elemento lista número de posición cuál sería la lista la lista sería l1 la posición sería k elemento de quién de la lista 2 coma k cuál sería la variable la variable sería k valorizar 1 hasta n con esto hemos logrado dividir un rectángulo en n partes iguales observen si digo que 1 está una sola parte 2 está dividido a la mitad 4 una cuarta parte cada uno hasta llegar en mi caso a 20 ya tenemos la unidad dividida en n partes iguales vamos a ver ahora la fracción cuántas partes de esta unidad vamos a tomar para eso vamos a colocar un deslizador este deslizador va a ser de tipo entero yo lo voy a llamar m y va a ir desde 1 hasta n ok ya lo tenemos para tomar el segmento para tomar el polígono que necesitamos una vez tenemos el numerador que son los rectángulos que vamos a tomar de la unidad procedemos a realizar nuestro rectángulo entonces sería polígono con unos puntos ¿cuáles van a ser los puntos? los puntos bases que tengo son a y d entonces sería a d el siguiente va a ser un elemento elemento un elemento de la lista 1 en la posición M que va a ser la cantidad que va a tomar no es lista 1 es lista 2 en la posición M el siguiente sería elemento de la lista 1 también en la posición M enter observen que aquí se me colocó otro rectángulo que a medida que yo voy ampliando aquí el va creciendo o se desaparece una vez lo tengo puedo empezar a jugar con lo que GeoGebra me permite por ejemplo si quiero esconder todo este poco de puntos esto de acá pues simplemente busco la lista L1 y L2 y los oculto podría ocultar también las etiquetas una vez ocultadas las etiquetas puedo jugar con el tipo de relleno por ejemplo aquí puedo agregarle más relleno la oscuridad o puedo venir aquí a estilos y en lugar de relleno por ejemplo le puedo decir colmenas vamos a dar un color más oscurito que sea más oscurito listo a este le puedo colocar color más claro ya sea cuestión de cada quien si ustedes consideran pueden colocar incluso a esta imagen si pueden notar cuando empiezo a variar M esta lista de puntos parece que se desapareciera y se pierde la percepción entonces yo puedo venir acá esta sería la lista 3 puedo buscar aquí la lista 3 en la lista 3 me voy a ir a propiedades si vamos a cambiar el color a la lista 3 vamos a decirle que sea negra pero le voy a decir que se venga a la capa 1 y listo ya en estos momentos si se puede ver claramente las divisiones ahora para ver la fracción muy fácil venimos acá le decimos texto colocamos el texto aquí vamos a avanzado vamos a fórmula late le decimos que me coloque una fracción la primera parte de la fracción me voy acá donde está el icono de GeoGebra va a ser M y la parte de abajo de la fracción va a ser N ok cuando ya lo tengo aquí puedo decir que sea negrita y pues si quiero lo puedo colocar un poquito más grande y esta sería la fracción que me está representando 6 de 13 6 de 12 2 de 12 y así sucesivamente me queda completamente interactiva la representación de una fracción propia